Hola, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, yo como siempre feliz y contenta de compartir con ustedes un video más. Y en esta ocasión estoy haciendo así un video poco o bastante informal aquí desde mi carro, estoy en el parque. Y hace días que tengo esto pensado, por lo general antes de hacer un video, más o menos tengo una idea de cómo voy a empezar a hablar y cómo voy a desarrollar el tema. En realidad en esta ocasión ha sido, aunque yo había pensado hablar del tema, incluso hice una encuesta en Facebook referente al tema. No tenía pensado hacer el video hoy, pero dije déjame hacerlo. El tema que le quiero tratar es sobre el sobrepeso, más en la mujer, en el hombre también, pero quiero hablar más en especial a la mujer. ¿Por qué? ¿Por qué quiero hablar de esto? Porque ahora mismo está así bastante popular, el querer estar delgado, el querer tener un peso saludable, bla, 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 y es muy bien, eso es excelente. Y yo por años he sido obsesionada con mi peso, creo que eso lo dije ya hace meses, tal vez un año en 50 cosas sobre mí. Yo siempre he sido muy obsesionada con mantenerme delgada, con verme delgada y en realidad conforme van pasando los años ya sabemos que las cosas cambian un poco. Cambian nuestra manera de pensar, cambian nuestras prioridades, cambian muchas cosas y en realidad yo en los últimos meses he cogido bastante peso en realidad. Entonces me da mucha ansiedad, me da mucho coraje conmigo misma porque para mí estar delgada es muy importante. Entonces he estado analizando por qué nosotras las mujeres nos obsesionamos por ser delgada, no tanto por salud, porque no todo el que está delgado está en salud, incluso conozco personas que están sobrepeso, estoy hablando de sobrepeso, no estoy hablando de obesidad. Muchas personas que están sobrepeso que son prácticamente saludables y muchas personas delgadas que su salud no es la correcta. O sea, que estar delgado no es solamente cuestión de salud y creo que debería ser nuestra prioridad por cuestión de salud, porque sabemos que sobrepeso y la obesidad conlleva enfermedades, alta presión, diabetes, etcétera, etcétera. Pero nosotras las mujeres, un gran porcentaje, no quiero decir números porque no quiero exagerar, pero un gran porcentaje de nosotras las mujeres queremos estar delgada más por lo físico, más por la estética. Y la verdad que conforme van pasando los años, esas prioridades cambian porque por lo general ya cuando entramos a cierta edad, ya tenemos una vida estable, ya tenemos una familia, bla, 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 por lo general. Y es muy triste que muchas de nosotras nos sentamos menos sexy, nos sentamos menos atractiva, nos sentamos menos femenina por estar sobrepeso. Entonces, la verdad que, qué triste que yo lo pensé hace muchos años. Mi encuesta fue, ¿por qué las mujeres se sienten y se seccionan con ser delgada? Y muchas de ustedes contestaron, muchas gracias. También lo puse en mi Facebook personal, la pregunta, y muchos de mis familiares y amigos cercanos también me contestaron. Y las respuestas más o menos fueron las mismas, contestaron tanto mujeres como hombres. Y por lo general, la respuesta fue la misma, que es lo que no vende la prensa, es lo que no vende la televisión, es lo que no vende Hollywood. Que si no somos delgada o tenemos el cuerpo perfecto, no somos sexy, no somos bonita, no somos elegante, no somos atractiva. Esa fue la pregunta número uno. O sea, esa fue la respuesta más popular. Como también hombres contestaron, que así es que debe de ser, que la mujer tiene que ser delgada, porque la mujer tiene que ser bonita. Y la verdad es que es muy triste que sea así. Es muy triste que la razón principal por la cual queremos ser delgada sea lo físico. No digo que no es importante, para mí lo sigue siendo importante. Que es de aquellas personas que aunque hagan dietas, no son delgadas, tal vez no están en sobrepeso o no están, perdón, en obesidad, pero sí están sobre el peso que según la tabla dice que debemos llevar o tal vez la talla que llevemos. Entonces esas mujeres no son bonitas, esas mujeres no tienen derecho a sentirse sexy, a sentirse atraída. Como aquellas mujeres que simplemente están en sobrepeso por cuestiones de salud. Gracias por ver el video.